Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, el director del hospital regional Taibán en esta provincia informó la mañana de hoy que este centro de salud está preparado para recibir a pacientes que puedan ser afectados durante la celebración de la Semana Santa. Nosotros como hospital, cumpliendo ya con las órdenes del doctor Mario Lama y del doctor José Francisco Acosta, se hizo un levantamiento y estamos completamente preparados, tanto como disponibilidad de cama como de medicamentos. El director de este centro de salud, Luis Eduardo Pérez, señaló que cuenta con medicamentos para suplir cualquier necesidad durante la celebración de la Semana Santa. Como dije anteriormente, nosotros hicimos un levantamiento y continuamos abastecidos para cualquier eventualidad que se presente. El hospital cuenta con todos los insumos necesarios para la atención a los pacientes. El galeno también destacó que este hospital cuenta con una emergencia totalmente remozada para brindar un mejor servicio a la población. Porque cada área está dividida y también tienen espacio para una eventualidad que tenemos un área de trauma shock, que son los pacientes que tienen un accidente moderado a severo, entonces lo podemos meter en esa unidad donde tenemos ventiladores, tenemos monitores y eso le puede garantizar al paciente un mejor servicio de calidad. Las autoridades de salud en esta provincia llamaron a la población a mantener el distanciamiento durante la celebración de esta Semana Santa y así evitar contagios de la enfermedad. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Gracias por ver el video.